Yo empecé la oficina, digamos, como atelera RS, como en el 2005, y básicamente no fue una elección, o sea, empecé a recibir proyectos y empecé a desarrollarlos de manera independiente, y tal vez un poco antes del 2005, porque en el 2005 yo me fui a la maestría y ya tenía, digamos, un cierto portafolio de proyectos, y allá, bueno, estudié, trabajé, seguí desarrollando proyectos para Guadalajara, y bueno, cuando regresé, pues ya de alguna manera empecé a consolidar la oficina, ¿no? Este, después en el 2010, Andrea, sí, 2010, ¿verdad? 2010, sí. Se integró como parte de la oficina, empezó a ayudarme y tal, y pues a lo mejor en dos años, ¿no? O sea, te volviste asociada. Sí, yo creo que sí me tardé un rato, aunque ponemos 2010 como la fecha en la que yo ya formé parte de la oficina, porque coincidió con el proyecto de Casa con Siete Patios, que es con el que estuvimos ya trabajando los dos, pero luego en el 2011 yo me fui un semestre o cuatro meses a San Francisco de intercambio, entonces ahí más o menos se interrumpió ese periodo, pero, y Alejandro me propuso matrimonio durante mi intercambio, entonces eso ya confirmó más la, digamos, la sociedad, ¿no? Como pareja, como matrimonio, y entonces a mi regreso creo que se empezó de manera ya más oficial todo eso, y en el 2011, 2012 fue cuando empezó el trabajo de los proyectos, digamos, se empezaron a escalar y tuvimos Debering Trade, Novasem, que han sido de los proyectos más importantes que hemos realizado, y en eso ya estábamos totalmente los dos. Yo me gradué inmediatamente al regresar de San Francisco en el 2011, lo cual también permitió que trabajara ya a tiempo completo y a la par con Alejandro. Es un hecho que yo veía a una velocidad distinta a la que va Alejandro, y eso ha determinado que también a lo mejor la oficina de pronto ha tomado diferentes caminos, ¿no? Como él ya había realizado su maestría en arquitectura, en crítica de proyectos, y el hecho de que años después, para mí era importante primero tener una experiencia en la oficina de construyendo proyectos, y después pensar en hacer mi maestría, ¿no? Que es lo que estoy haciendo en este momento, y eso me permitió también evolucionar, madurar de cierta manera, darme cuenta cuáles eran las problemáticas que creo que pueden hablar ya de temas que están sucediendo ahorita en arquitectura en la ciudad, en particular el hecho de que antes de ser arquitecta o al mismo tiempo era activista urbana, junto con mi hermano y un grupo de gente que en el 2007 empezamos como ciudad para todos, y hablábamos mucho sobre temas de movilidad, y eso lo conocí aquí por el ITESO, porque el ITESO también, no sé, te da cierta educación sí humanista, a diferencia de otras universidades, y de entrada de estar expuesto a ese tipo de discusiones sobre temas urbanos, a mí creo que me fue determinando desde que era estudiante, y años después lo puedo poner ya en términos de mi profesión, cómo puedo hacer este cambio ahora hacia estudiar arquitectura de paisaje, que la veo mucho más relacionada a temas de urbanismo, que temas de jardinería, no es eso, eso es una vertiente solamente, entonces diría que esa es mi introducción, muy larga, perdón. No, y sobre la oficina, ¿no?, o sea, sobre de qué se trata nuestra oficina, yo diría, si tuviera que, es un poco difícil decirlo cuando tú estás adentro, ¿no?, pero si tuviera que decir algo, pues diría que lo que nos hace particulares, por decirlo así, es que creemos tener como una aproximación, no solamente desde la realización de proyectos, sino como una deriva más teórica, en realidad lo que a mí me gusta pensar y decir es que no hay ninguna separación entre teoría, historia, proyecto y crítica, o sea, es la misma actividad que tiene diferentes salidas, ¿no? Entonces, otra cosa es que la parte crítica es la parte que describe Andrea como activismo, previa a la oficina, ¿no?, previa a la oficina. Entonces, vamos, no somos críticos de arquitectura ni queremos serlo, más bien lo que intento decir es que la crítica es fundamental para la realización de proyectos, es decir, si al final lo que importa es el proyecto que vas a hacer o el que quieres hacer, una postura crítica es lo que nosotros intentamos tener con respecto a diferentes aspectos de la profesión, ¿no? Entonces, la elección de Andrea de estudiar Landscape en el GSD es como muy, fue como muy consensada, o sea, fue como muy meditada, porque Harvard, a ser una escuela como humanista, ¿no?, es como la parte contraria del MIT, que es técnica, científica, etc., al ser como más humanista, reforzaba la parte teórica ahora desde el paisaje, ¿no? Entonces, fue como bastante planeado, por decirlo así. Entonces, ahora lo que estamos intentando construir es el discurso de la oficina en el cual ya no separas ni teoría, ni historia, ni proyecto, ni crítica, pero desde una visión más global, que no es el objeto arquitectónico, sino es el Landscape entendido como colección de edificios en un entorno, ¿no? Entonces, ese es, incluso la conferencia se trata un poco de eso, de explicar hacia dónde vamos, más que de decir qué hemos hecho, ¿no? Es un hacia dónde vas, aunque todavía no sepas bien qué cara tiene eso, ¿no? Pero creo que es importante, como por lo menos pensar hacia dónde quieres ir y por qué no tal vez corregir en el camino, ¿no? Pero, entonces, toda esta situación de tu maestría, de la mía, pues claro que tienes que encontrar, es como una especie de, tienes que encontrarle que embone, ¿no? Se van a mezclar, ¿no? Se van a mezclar. Yo creo que cada uno, a lo mejor, empezamos a tener caminos distintos, que la primera parte de la oficina es como el primer capítulo, fue Alejandro y su maestría, ¿no? Y todo este aspecto de la teoría, intertectonics, esto que a ustedes como estudiantes ya les ha sonado, al utilizar antes de, como proceso de proyecto de diseño, utilizar el pasado, este, utilizar preexistencias, otros ejemplos de arquitectura, vernáculos de otros tiempos o de nuestros tiempos. Tipologías. Exacto, como tipologías de arquitectura. Y creo que ahora el capítulo número dos es en tema de paisaje y cómo conscientemente ahora no hacemos esa separación entre arquitectura y paisaje. Aunque sí me ha sorprendido, pero en la escuela, en Estados Unidos, principalmente en las escuelas como en Harvard y en UPenn, que son programas de paisaje que llevan 100 años, por lo menos. Ustedes imagínense, en México o la escuela aquí de arquitectura, ¿cuántos años lleva? ¿40 o 50? 50 de arquitectura, llevan 100 de landscape. Ahí llevan de puro landscape 100 años. De arquitectura 400, ¿no? Eso significa que para ellos ha sido muy importante definir la profesión del landscape architect como algo muy diferente del arquitecto. Y yo creo que eso aplica diferente para Latinoamérica, en donde nosotros empezamos a trabajar en cosas de paisaje sin necesariamente tener una profesión como paisajistas. Y a lo mejor unos nunca llegan a desarrollar esa educación, pero terminamos, en nuestro caso empezamos, por ejemplo, Novacem, sin tener conocimientos sobre paisajismo. Y ahí se trata mucho de hacer un proyecto de un master plan que tiene que ver con muchas cosas de paisaje. Y ahora la diferencia es, conscientemente, yo creo que lo planeamos así, para la oficina, es hacernos más capaces para poder hacer proyectos mucho más completos en términos de paisaje y arquitectura y verlo como ese binomio de no separación, ¿no? Y ver qué vamos a producir en el futuro. Sí, o sea, si digamos la teoría actual de landscape separa arquitectura y landscape, lo que queremos decir nosotros es no. O sea, es lo mismo, se separa para entenderlo, pero en algún momento se tienen que encontrar, entonces vámoslo encontrando de manera adecuada, ¿no? Sí, o sea, obviamente es el proyecto más grande que hemos hecho y nos vamos a tardar dos o tres años más en completarlo, en realidad, ¿no? En realidad, 20 años. Bueno, sí. Por el tema del paisaje, porque va a tener sentido cuando crezca toda la vegetación, que todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Pero sí. Yo no voy a estar aquí, supongo que. No sé. Pero, bueno, o sea, cuando te enfrentas a una cierta escala, te das cuenta que tienes que empezar a pensar diferente, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, desde los movimientos de tierra, ¿te acuerdas? O sea, eran unos movimientos de tierra tan descomunales, ¿no? Que uno no, de pronto pierdes la escala en los planos, ¿no? Es decir, sí, tenemos que mover mil, dos mil metros cuadrados de tierra simplemente para emplazar un par de edificios, es un poco abrumador, ¿no? Entonces, te empiezas a preguntar sobre el cambio de escala y de cómo debes abordar ese proyecto. Entonces, además, gran parte de los edificios, su interior, ¿no? Es un interior de almacenaje o de producción, más o menos, o muy genérico, ¿sí? Es decir, con una arquitectura muy básica en términos industriales, porque, pues, no tiene por qué ser más allá de eso, ¿sí? Entonces, de pronto, que me hizo en cuenta que los exteriores, o sea, los sin techo, lo que está entre los edificios era el proyecto, ¿sí? Se volvió lo más importante, ¿no? Ajá. Y es esta, lo platicamos con esta, no recuerdo bien la cita, pero es una cita japonesa, ¿te acuerdas? De una rueda y los rayos que convergen en el centro de la rueda. Es decir, ese vacío central que está en los rayos es lo que le da fuerza a la rueda, pero en realidad es un vacío, ¿no? Seguro que le estoy diciendo fatal, pero... No, pero, o lo dices de otra manera cuando hablas de los artistas minimalistas como Donald Yod, y que en realidad es la repetición de elementos y el espacio entre ellos, el intersticio. Así es. Y Novasem se trataba mucho de eso, de decir, el contenido del programa tenía que sí funcionar, programáticamente, funcionalmente, pero lo que sucedía entre ellos ya eran los espacios abiertos, lo que añadía ese tema de, ¿cómo dicen? De atmósferas, de arquitectura, de eso que es más silencioso, pero termina haciéndolo, el proyecto mucho más potente. Sí, y lo que explicamos de esta inutilidad de la arquitectura, porque hay que explicarlo bien, ¿no? Yo creo que la... Que vamos, cuando diseñas un edificio, tiene que cumplir con un programa, tiene que funcionar, tiene que resolver problemas del habitar, termodinámicos, etcétera, etcétera. Pero la arquitectura está justo ahí donde esos problemas ya han sido solucionados y hay una cosa, como diríamos, más ambigua, abstracta, ¿no? Entonces, por eso, en ese proyecto empezamos a hablar del vacío. El vacío entre los edificios, que aunque uno puede transitar entre ellos, es inútil, ¿sí? Es decir, podría haber existido ese vacío, serviría lo mismo para que la gente pase o para que los montacargas transiten por ahí, pero podría ser menos expresivo arquitectónicamente y la función no se alteraría. Pero es precisamente esta disposición que tienen a través de los materiales, o sea, cosas puramente arquitectónicas, materiales, escala, reverberación de la luz a través de los materiales, profundidad, perspectiva, todo eso que lo ves en los primeros semestres de la carrera, ahora sí que está así como muy presente, es regresar y decir, con ese tema voy a hacer esa parte que es muy importante, pero que es inútil en términos de utilidad contemporánea, ¿no? La gente está muy preocupada por la utilidad de las cosas, ¿no? Yo diría, sí, tiene que suceder, pero después de eso, hay algo más importante que es esos vacíos significativos, ¿no? Un poco es así como está concebido el proyecto, ¿no? Y a través de la relación de los edificios con la naturaleza, ¿nos quieres explicar esa parte? Sí, ahí creo que lo empezamos a plantear como binomios en la arquitectura, en donde cada edificio se relacionaba con algún aspecto de paisaje, por ejemplo, en el edificio de oficinas, que todavía no está construido, todo está el edificio sobre un talud vegetal, entonces, de la manera nosotros que lo pensábamos, como la manera de los clásicos, que tú te subes por una plataforma hacia el Templo Dórico, porque el edificio de Novasen tiene estos tótems de piedra, y tiene una cubierta plana que más o menos es nuestro guiño histórico, ¿no? Hacia la idea del Templo Dórico, entonces, la plataforma, digamos, ahora de Escaldera se convierte en un talud vegetal. El tema del memorial, que era una parte muy importante, pero ahorita Alejandro lo puede explicar mejor, me gustó lo que mencionaba sobre Novasen como una especie de prototipo de miniciudad, porque el hecho de que el cliente, para él, es una empresa familiar, y tiene muchísimo cariño, digamos, al sitio, a su propio trabajo, por lo que le significa a él en términos personales, y de verdad que es una empresa que trata muy bien a sus trabajadores, entonces, desde el principio que nos platicaban todo el programa que querían que tuviera Novasen, viviendas para los trabajadores, que salen por algo tarde y se pueden quedar a dormir ahí, de esa manera creo que también nosotros empezamos a proyectar pensando esto como una miniciudad en donde tienes espacios públicos, parques, lugares en donde a lo mejor alguien quiere tomarse un descanso y se pueden ir en el bosque que estamos planeando de Rosa Morada, en donde empiezas a pensar un poco como cuáles serían las experiencias que esas personas pueden llegar a tener en este sitio, que sí, es una fábrica, es industrial, están trabajando, pero al mismo tiempo creo que puedes tener esta otra parte, esta dualidad de una experiencia sensorial, poética, atmosférica, y eso lo quisimos experimentar así. Los vacíos es otra manera de trabajar el tema del binomio de arquitectura y paisaje, el vacío a veces puede estar, en el caso de las bodegas, en ese espacio central que está enmarcando un árbol, el árbol más importante que existía allá en el sitio, el tepeguaje, que es en donde suceden ahora todos los eventos sociales, en donde hacen todas las comidas, etc. Y entonces ese vacío, en el momento en el que a lo mejor lo proyectamos, sin haber estado haciendo la correspondencia en sitio, nos dimos cuenta que podíamos tener ese eje casi al mismo eje que está el árbol. Y lo movimos, ¿no? Después fue así como hay que moverlo para que suceda. Exactamente. Otra manera es en el tema del laboratorio, que es este edificio muy largo que hace una delimitación entre lo que son áreas de producción, y también era importante, digamos, dejar ciertos aspectos de paisaje, como el talud vegetal que baja hacia la parte del laboratorio, de manera más burda. Así que no todo tiene que estar domesticado por nosotros, es algo consciente que estamos haciendo, sino el dejar que la naturaleza como la habíamos encontrado, y cuando digo naturaleza es más bien lo que no está construido por nosotros, porque eran, me imagino que eran zonas de agricultura en el pasado, no estoy diciendo que haya sido naturaleza totalmente virgen o sin ser intervenida por el hombre, ya todo eso es una zona más o menos industrial, pero sí dejar que la vegetación sea más descontrolada en ciertos aspectos. El tema del memorial creo que le añadió todavía más seriedad en el tema de la fenomenología, el espacio, el por qué no proponer que puedan existir casi espacios de meditación, de contemplación en el campus, y el hecho de que nuestro cliente, pues su papá se murió hace unos... ¿Justo antes de empezar el proyecto? Justo antes de empezar el proyecto, ya a lo mejor son dos o tres años, cuando nos plantearon, bueno, lo platicaste tú con él, ¿no? Y me parece que salió el tema sobre si existía la posibilidad de hacer un memorial para el papá en la planta. Y a nosotros nos encantó porque es un tema donde se comunican muy bien arquitectura y paisaje. Sí, o sea, en realidad no es el primer memorial que proyectamos, entonces aquí pues se veía la oportunidad como muy clara de proponer un memorial. Yo la verdad es que nunca pensé que eso fuera a construir porque me parecía que nos iban a decir que eso no era importante, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Eso no da dinero, eso no es importante, ¿no? Pero estas personas como son muy inteligentes, saben que lo que no da dinero es muy importante, ¿no? Y lo hicieron, les ha gustado mucho, lo han disfrutado mucho, valga la expresión, ¿no? O sea, lo han usado mucho, lo arreglan, le ponen flores cada semana, yo creo. Y, bueno, ahora estaba pensando, si Novacem es como una especie de ciudad, ¿no? Tenía que haber un cementerio, ¿no? Entonces esa ciudad, ese es el cementerio de la ciudad, ¿no? De alguna manera, de esa pequeña ciudad industrial. Bueno, el hecho de, primero te clasifican cuando aplicas a la maestría de paisaje en Harvard, te dividen de tres maneras. Si no tienes un background como arquitecto, como diseñador, te piden que hagas el programa, el máster, en tres años. Si tienes un background como arquitecta, que es mi caso, te ponen en el programa de dos años, y entras en el tercer semestre de los que ya estén estudiando ya un año antes que tú. Y hay quienes están haciendo su máster en landscape architecture, pero ellos sí tienen su underground, su licenciatura en arquitectura de paisaje. O sea, que hicieron cinco años, así como nosotros hicimos cinco años de arquitectura. De entrada a eso, ellos ya te hacen sentir, te ponen en un diferente programa, en donde yo tengo mucho más requerimientos, porque para sus ojos, por el hecho de ser arquitecta, podría estar un poco más contaminada, si se quiere ver así, en que a lo mejor estoy muy viciada en temas de arquitectura, y tengo entonces que aprender mucho más de historia, de paisaje, de teoría de paisaje, o sea, lo dividen, de tomar más estudios de paisaje, y más clases técnicas, y ecológicas, que a lo mejor otros ya hicieron en su licenciatura, en tema de, cuando estudiaban sus cinco años de licenciatura de paisaje. Entonces eso, a mí me hace sentir como si fueran muy, como si me fueran a empezar a introducir, a hablar de un tema que para mí es totalmente ajeno, porque en realidad no sabía muchas cosas, de las que ahorita estoy aprendiendo, las que estoy empezando a entender, y a lo mejor no significa que diga que en dos años, ya voy a salir con la licenciatura, perdón, con la maestría de arquitecta de paisaje, no significa que ya me sienta yo experta en esos temas, creo que va a tomar muchos años, en los que voy a empezar a filtrar toda esa información, porque me están arrojando muchísima información, pero lo primero que me voy a traer de allá, yo creo que es toda esta parte teórica, quienes aquí hablan de temas de paisaje, me interesa regresar y ser profesora, y claro, me encantaría aquí en el ITESO, y empezar a explicarlo a mí mismo, todos esos temas de paisaje, pero también nos sirve para la oficina, por el tema que habíamos dicho que nos separábamos historia y teoría, lo que creo que yo llevé allá al programa, y ha servido mucho cuando trabajamos en equipo, es que hay pocos arquitectos de paisaje que tienen experiencia como arquitectos, pero aparte muy pocos arquitectos que tienen experiencia construyendo, o haciendo proyectos, entonces en mi caso sí es una gran ventaja, el poder haber tenido cinco años antes de haber estado en la oficina, y creo que también eso me ayuda, en teoría me debería tomar la maestría como sentirme menos presionada, o sentir que no tengo que competir con mis compañeros, porque ellos sí están compitiendo por crear sus portafolios, con los proyectos que estamos haciendo ahí, y en mi caso es casi como me voy yo a prepararme, porque ya tengo mi oficina acá, porque me interesa ser profesora acá en México, y entonces es simplemente adquirir todos esos conocimientos, y hacerlo de una manera más consciente, es tener el material, el cual me va a tomar años llegar a entender y a dominar, quizá. El programa me interesaba, yo creo que se identifica mucho el hecho de que tengan 100 años ellos ya de experiencia en temas de paisaje, y aparte en donde tienen proyectos realizados por Frederick Law Olmsted, que los puedes ver ahí en sitio, puedes ver estos parques ecológicos que se empezaron a hacer, desde Central Park, Prospect Park en Brooklyn, pero también en Boston está toda la red de infraestructura de parques urbanos y áreas verdes, y entonces es muy, en ese sentido entiendo el contexto en el que crecen o salen estas escuelas de paisajismo, y te empiezan a hacer entender que ahora lo que tenemos que estar pensando es en términos, es un trabajo multidisciplinario, en donde ellos te ponen como profesores a ecologistas, a geógrafos, a botánicos, a arquitectos, a urbanistas, y todo eso tiene que tener, lo llaman ellos paisajismo, pero en realidad yo veo una serie de diferentes oficinas, de diferentes perfiles, hablándote desde diferentes perspectivas, y creo que lo que quieren hacer es una mezcla, de cómo cuando tú tienes que trabajar en un proyecto de paisaje, piensas en todas estas cosas, y es muy complejo, entonces, no sé, digo, va, a mí me interesa traerme, no sé, la experiencia de lo que aprendo también con mis compañeros, creo que la gran ventaja es que es una escuela totalmente abierta, y la manera de los estudios, tú puedes estar viendo siempre lo que están haciendo tus otros compañeros, incluso de otros programas, entonces están los que están haciendo arquitectura, los que están haciendo urban design, los que están haciendo arquitectura de paisaje, y todo eso se mezcla, y de alguna manera también continuamente estás aprendiendo de otros, no nomás de tus profesores, pero sí, también hace falta ya, me gusta ya la idea de regresar, de terminar, y poder empezar a hacer obra, empezar a ponerlo ya en práctica. ¿Sobre monumentalidad? Sí. Ok. Bueno, tenemos algunos años ya trabajando con el tema del rol, digamos, de la memoria o del pasado en la arquitectura, ¿sí? Entonces, eso nos ha llevado a como entender diferentes tipos de monumentalidad, por ejemplo, la más básica es como dentro de un proyecto puede existir o puede estar presente la memoria de otro proyecto, ¿no? Esa es como la que hemos trabajado más directamente, ¿no? Luego, digamos, la más conocida es el tema de las tumbas y los monumentos, ¿no? Es decir, la arquitectura conmemorativa, ese es otro tipo de monumentalidad, cómo se hace una arquitectura en la cual, hay que recordar ya no otra arquitectura, sino un acontecimiento o una persona, ¿sí? Y, este, hay otra que es la que en realidad diría más en este momento nos interesa, que es la monumentalidad referida al paisaje, ¿no? Entonces, a través como de diferentes investigaciones, hemos como observado como muchos arquitectos trabajan, como a medio camino entre la arquitectura construida con materiales de construcción, pero también construida a través de elementos naturales, ¿no? Y cómo existe como una complicidad entre naturaleza y arquitectura en términos de forma histórica, ¿sí? Entonces, esa es la parte que, porque a mí en particular me gusta mucho, me interesa, y es lo que estamos explorando. Por eso la conferencia que vamos a hacer, ¿no? se trata hacia una monumentalidad a través del paisaje, ¿no? Sobre cómo ya no hablamos de un edificio, sino un entorno construido, tiene monumentalidad en tanto, recuerda unas arquitecturas, pero también se hace con elementos de naturaleza, ¿no? Pero, como lo había mencionado, es un tema al que vamos caminando, no es algo que creemos que hayamos hecho, ¿sí? Sino es hacia donde queremos ir en este momento, y eso es lo que básicamente intentaremos, o intentaré yo explicar en la conferencia, ¿no? Que básicamente es el primer encuentro entre landscape y edificios, ¿no? Es un poco eso.